Nicaragua es un país ubicado en el Istmo Centroamericano, que limita con Honduras al norte y con Costa Rica al sur. Posee costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. El relieve de Nicaragua se caracteriza por ser alto en el norte y en la zona central, y bajo en el este y oeste. De acuerdo con sus características geomorfológicas, Nicaragua puede ser dividida en la región de colinas y llanuras en la costa pacífica en el oeste, la cuenca de los grandes lagos, la región de montañas en el norte y centro, y la región de colinas y llanuras en la costa caribe en el este. La ruta del Canal de Nicaragua estará ubicada en el sur y suroeste del país, con una longitud de 272.43 kilómetros. Permitirá el paso de buques portacontenedores de 25.000 TEU, grandes petroleros de 320.000 toneladas y grandeleros de 400.000 toneladas. La mayor parte del canal será de una sola vía, con el fin de mantener el nivel del lago de Nicaragua y superar la diferencia entre los niveles del lago y de los dos océanos. Se construirá una esclusa entre la costa del Pacífico y el lago de Nicaragua, y otra entre el lago y la costa del Mar Caribe. Las esclusas permitirán el paso anual de 8.811 barcos, y la capacidad será de poco más de 900 millones de toneladas al año. La desembocadura del canal en la región del Pacífico estará ubicada en la costa del suroeste de Rivas, desde el sur del estuario del río Brito. El canal entrará en el interior hacia el noroeste. La longitud del tramo entre el Pacífico y la esclusa Brito será de 14.47 kilómetros. En promedio, el ancho de este tramo del canal será de 280 metros, y la profundidad será de aproximadamente menos 31.20 metros. La topografía del fondo del Pacífico es plana, inclinando desde el noreste hacia el suroeste, y la pendiente promedio es de 2 grados. El relieve de la costa pacífica es principalmente de colinas, con algunas llanuras aluviales de río, y se caracteriza por ser alto en el este y bajo en el oeste. Las llanuras aluviales se ubican por el estuario del río Brito. Las rocas del fondo de la zona entre el Pacífico y el lago de Nicaragua son Asperón, Esquisto-Arenisco, Esquisto y Caliza, y las derribas de Asperón, Marga, Calcario-Pizarra, Andesita, Tova-Andesítica y Conglomerado. La Cautos Las rocas del fondo de la zona entre los Bagroyos, sa vivo, y las rocas del fondo del fondo de la zona entre las cifras y el tornaciones, y las rocas del fondo de la zona entre los B und los Bocquecías. Esquisto-Arenisco, Esquisto y Caliza, 6 g… La esclusa Brito del Lado Pacífico estará cerca de Mico Negro de Rivas. Será de una vía y tres niveles continuos. Para ahorrar recursos hídricos, cada cámara de la esclusa estará equipada con tres piscinas, de tres niveles cada una, que ahorrará 60% de agua. El nivel máximo del agua de navegación de la esclusa Brito será de 33.02 metros y el nivel mínimo será de menos 1.17 metros. La superficie de base de construcción de la esclusa es de asperón nuevo y limolita arcillosa. La esclusa de la esclusa El canal entre las dos esclusas será de 224.18 kilómetros. En el tramo entre la esclusa Brito y el lago de Nicaragua será de 11.40 kilómetros. El ancho será de 230 metros en general y el nivel sobre el mar será de 2.6 metros. El relieve de la costa oeste del lago se caracteriza por ser alto en el oeste, bajo en el este y ligeramente ondulado. La costa este del lago es relativamente plana, siendo alto en el este y bajo en el oeste. El lago de Nicaragua está ubicado en el centro de la cuenca de Nicaragua. Tiene la forma de rueca y el relieve es llano. En el lago están ubicados el volcán Concepción, que está activo, y el Maderas, que está inactivo. Las distancias entre el canal y los dos volcanes serán de 12 y 8 kilómetros respectivamente. El tramo del canal dentro del lago de Nicaragua será de 104.73 kilómetros, con una elevación del fondo de 0.3 metros. El ancho del fondo será de aproximadamente 280 metros, excepto el segmento separador de las dos vías cerca de la costa este del lago, cuyo fondo será de 520 metros de ancho. El canal entre el lago y la esclusa Camilo será de 108.05 kilómetros de largo. El fondo en general será de 230 metros de ancho y la elevación será de 2.6 metros. La altura máxima de los taludes será de 260 metros. En esta zona, predomina la topografía ondulada, de montañas bajas y colinas. El relieve se caracteriza por ser bajo en el este, oeste y norte, alto en el centro y sur. La cubierta de la superficie de tierra de este segmento está conformada principalmente por suelo de grava, arcilla, sustentada por rocas volcánicas, basalto, andesita, etc. La esclusa Camilo estará cerca de la confluencia del Caño Loíza y el río Punta Gorta. Será de una vía con tres piscinas y tres niveles cada una. Para ahorrar recursos hídricos, cada cámara de la esclusa estará equipada con tres piscinas en tres niveles, que ahorrarán 60% de agua. El nivel de agua de navegación máximo arriba de la esclusa Camilo será de 33.02 metros y el nivel mínimo abajo será de menos 1.17 metros. La superficie de base de construcción de la esclusa es de topa nueva, basalto y andesita. Los macizos rocosos son relativamente completos. La reserva y la esclusa es de topa nueva, basalto y agesita. Jag óptores posizarse buscas en cerca de la esclusa camperulenta. Las precios Moreno hanю got 4 tables para excess WOO? Las utilidades eran preciosas a mitad, ¿sí? Cada Idee es un tamaño a mi deח feria restante. Las ab像as de Casa Somoetas y gasas se equipar é una cámara de б Stranda. La desembocadura del lado atlántico estará ubicada en el norte del estuario del río Punta Gorda. El tramo que conectará el Caribe será de 33.78 kilómetros de largo. El ancho del fondo generalmente será de 280 metros y su elevación será de menos 30.8 metros. La zona de colinas y llanuras en la costa Caribe es alta en el noreste. La cubierta es principalmente de suelo arenoso, arcilla y suelo de grava. En caso de los humedales, de limo sustentada por basalto y andesita. La cubierta es principalmente de suelo artístico.